Después de A, la segunda cifra, ¿quién es? B. B. Entonces va a ser la base B, perdón, B por la base 10 elevado al cuadrado. Cuadrado. Siguiente cifra, ¿quién es? C. Es C por la base elevada a la 1. Y más, la última cifra, ¿quién es? D. Más D nada más. ¿Ya? Listo. Entonces yo quiero que tú descompongas este número. Por ejemplo, a ti te voy a poner un ejemplo acá. Dime, 3.251. A ver, dale. Descomponga ese número al costadito. Si tú ya sabes imaginariamente que acá abajo está el 10. Es decir, colocar 0, 1, 2, 3, ¿no? Ya, a ver, al costadito, por favor, haz la descomposición. A ver, al éxito. Ya, ahorita. No sé si te voy a conectar mi tableta un rato. Se me olvida conectarlo. No sé si te lo se mueve. Acá abajo así es Acá uno Ay no ya Me chiripié Vamos al cosa Está bien, está bien Ponle cero Encima del uno ponle cero No hay problema Ponle cero Ya, si no que me chiripió Me olvidó como lo tenía que hacer Pues te estoy indicando Encima del uno pon el cero Pero encima del uno Ese cero que has puesto ahí No sé dónde están No sé si es para el cinco o para el uno Ahí está Ya Que sigue a la izquierda Encima del cinco pones el uno Encima Así como has puesto cero encima del uno Allá Encima del cinco pon el uno Encima del dos Lo que sigue En el tres Tres Ya Listo Ahora si al costado pones La primera cifra del número El número es tres mil doscientos cincuenta yuno La primera cifra sería Tres Pones tres Por La primera cifra sería tres Sí Pon tres Por Ajá Ale Desapareciste ¿Quién se fue tú o yo? Profesor, me está sacando el internet Profesor A ver, esperamos un ratito, ya creo que de los dos está fallando ese internet Sí Gracias Alex Alexito, ¿estás ahí? Ya está, profesor Ya, un favor, compárteme la pantalla Sí, sí, no te vamos a desconectar los dos Ya, no te preocupes, compárteme la pantalla, un favor, que también a mí se me fue el internet No, no, algo moví, se fue todo A ver, Alexito no puedo mirar Ahora sí, espérame Ya, dale, ahora sí, te veo Por favor, a la descomposición polinómica 3, después la segunda cifra que es 2, ¿no? No, 3, la base, la base es 10, por 10 elevado al cubo en este caso Cubo, cubo es 3, campeón, cubo es 3 Nunca hay diferencia entre la raíz cuadrada y la raíz cubica Cubo, cubo, cubo Siempre pensé que el cubo era con 2 3 es 3, pone, pone 3 por 10 al cubo Cubo 3 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Alex, te fuiste. Sí, pero me pide todavía entrar a verificar con mi cuenta todavía. Ponle para cualquier usuario. Ya, ahora sí. Está, a ver. Acceda a tu cuenta pa' continuar. Yo le quité algo. No está restringido pa' personal crash nomás. En mi cuenta personal, en mi email, puedo entrar. No está listo. No está listo. No está listo. No está listo. Gracias. Ya está, profesor, yo termine. A ver, Alexito, que te fuiste y no te vía. Ya, a ver, 3 por 10 al cubo, 2 por 10 al cuadrado, 5 por 10, más 1 por, es 1 por 10 a la 0, ¿ah? No es 1 por 0, porque si no es 1 por 0 estaría mal multiplicado, le has puesto 1, 1 por 0 es 0. Alex. Alex. Entonces acá es 10. Solo es 1 por 10 a la 0. Pero 1 por 0 es, ya. ¿Cuánto es 10 a la 0? Todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? Alexito, todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? Todo número multiplicado por 0 es 0. Ya, multiplicado sí, pero elevado a la 0. Ah, es lo mismo. ¿Cuánto es 10 a la 0? Todo número elevado a la 0, vale 1. 5 a la 0, 1. 20 a la 0, 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0, estoy diciendo 10 por 0, ¿no? 1, profesor. 1 elevado a la 0. No me estás entendiendo, pero... Ah, 10 por 0 es 0. Claro. Está mal la conexión, profesor, por eso no lo entiendo. Ahí, ya. Ya, 10 por 0 es 0. Pero 10 elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Ajá, ¿ya? Hay diferencia. Ya. Listo, entonces muéstrame tu pantalla que no veo, porfa. ¿Lo estoy compartiendo? ¿O dejo de compartir? A ver, otra vez un favorcito, porque creo que se ha salido. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, sí, campeón, ahora sí. Ya, listo. 10 a la 0 es 1 y 1 por 1 es 1. Ya. Macán. ¿Qué más, mi querido Alex? Y ahora... Ah, es el nombre de eventos. Ya, listo. Ahora, haz lo mismo con la N de N, la N del ejercicio. N es igual a 2 veces B y al costado está B, ¿no? Sí, a B. Ya. Ahora, ese número tenés que descomponerlo. Descompónlo canónicamente o haz su descomposición polinómica. A ver, ¿cómo sería descomponiendo? Imaginariamente encima de las unidades pones el 0. Y luego encima de las decenas pones el 1. Bien. Y encima de las centenas pones el 3 y así sucesivamente. Pero no sé si este número tiene centenas. Yo no creo. Ya. Ahora te pregunto, ¿cuánto es... ¿Cuánto es...? ¿Cuánto es ese número que acabas de poner? A ver, espera. No puede ser. No es tan normal A y B. Ya. Justo a eso me refería. A y B. A ver, mira. Ya, pero... Ajá, está bien. 0, 1. Pone 0 y 1. Está bien, está bien. Pone, pone. 0, 1. Listo. Ya no le voy a poner A. Ah. No le pongas A, porque acá diré que A es el doble de B. Acá está. A vale doble de B. Entonces en lugar de A... Ah. Voy a poner 2 veces B. 2B. Pero le pongo paréntesis. Porque esto es una sola cifra. No vayas a pensar que son 3 cifras, ya. Una sola cifra. Ya. Listo. Entonces... Entonces sería 2B. 2B por... Ajá. ¿Por cuánto? Sigue, sigue. ¿Por cuánto? Por 10 elevado a la... U... A la 1. A la 1. Muy bien. Y más... Pero falta... Abajo no. Al costado ponle, pues. Más... 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 B. Más B. Nada más. Más B. Más B. Listo. Listo. Listo, listo. Eso es todo. Ahora esto que está acá. ¿Cuánto sale 2B por 10 a la 1? Porque 10 elevado a la 1 sigue siendo 10, ¿no? Es. Entonces... Sería 20B. Ya, pone debajo 20B. 20B. Y al costado, más cuánto? Más B. Ya. Ahora estos dos, ¿cuánto sale? B más B. Sería igual a 2B. 20B más 1B. Ah, 20B más 1B. 21B. Creo que yo no le pongo. Está bien, 21B. Muy bien. Listo. Ahora te pregunto. Ese 21B... Ya. Ese 21B... Es lo que resultó de descomponer el número N, ¿no? O sea, N... Vale 21B. Ahora lee, lee la pregunta, por favor. Arriba, ¿qué me dice? Lee, por favor, arriba. ¿Qué me dice? Si A es el doble de B, entonces N es simultáneamente múltiplo de... Ya. N es múltiplo de quién? Abajo estaba el 21B. Ese 21B. Ese 21 es 11 por 3, 3 por 5, 2 por 4, 3 por 9, 3 por 7. ¿Qué? Professor, se me ha ido la conexión, no lo he entendido ahí. Te decía que 21B es el número 21. Fíjate las claves de respuestas. Ese 21 lo puedo escribir como 3 por 11. Fíjate las claves, las claves. A, B, C, D, E. 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 Alex. Ojito, ¿está Alex o no se fue? Se ha ido. Está fallando su conexión, creo, ¿no? Sí, está fallando desde hace rato. Alex, ¿te fuiste? Me terminó sacando la conexión. Sí, pues lo veo. A, ahorita lo comporto de nuevo. Ya está. Ya, listo. Ya está tu respuesta también, creo. Sí. Ya, ¿cuál es la respuesta? 3 y 7. Listo. Esa es marca porque 3 por 7 es 21, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente. Con la siguiente pregunta, ¿qué dice? Al dividir un número entre 5, el residuo es 12. Entonces, el residuo de dividir el número entre 5 es... Ya, a ver, me dice, al dividir un número, acá yo tengo un número cualquiera, ¿ya? Un número lo voy a dividir entre 15. Un número entre 15, ahí está. El residuo es 12. El residuo va más o menos por este ladito, ¿no? 12. Listo. Y acá hay algo que se llama cociente, que no se sabe cuánto es. Q lo voy a poner. Entonces, tú debes de saber, Alex, cualquier número, cualquier número n, siempre va a ser igual al producto de estos dos, ¿no? O sea, 15 veces Q, más el residuo. Ya, más el residuo. Esto se llama algoritmo fundamental de la división. Ya, aquí lo voy a colocar. El algoritmo fundamental de la división. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya. Si yo tengo dividendo, aquí tengo divisor, aquí tengo cociente y aquí tengo residuo. Ya, siempre. Un número, en una división hay estos cuatro elementos, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se cumple acá? Se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Eso se va a cumplir. Entonces, eso nunca te olvides. Lo mismo estoy haciendo arriba, a ver. Al dividir un número entre 15, el residuo es 12. Ah, ya. Pero esto que está acá, esto que está acá, ojo a, este 15 por Q es lo mismo decir múltiplo de 15. ¿Ya te acuerdas? Múltiplo de 15 se podía colocar como 15 por K. Un múltiplo de 8 se podía poner 8K. Un múltiplo de 31 se puede, un múltiplo de 31 se puede colocar como 31K, etc. Ya, un múltiplo se puede colocar así. Ya, entonces. Entonces, N va a ser un múltiplo de 15 más el residuo. ¿Ya? Ahora, acá hay algo que tienes que saber. El residuo, o sea, este que está acá, este residuo que está acá. Este residuo que está acá, ya, no puede ser mayor a D. Siempre el divisor es mayor que R. Siempre. ¿Ya? Repito. El divisor debe ser mayor al residuo. Y este residuo, hay un residuo máximo. Como máximo ese residuo puede ser el divisor menos 1. O sea, lo que te sale del divisor, el restado en 1, ese es como máximo. Mira, el residuo mínimo es 0, ¿no? Y a veces esta R vale 0. Cuando la R vale 0, se llama una división exacta. Sin residuo, sin residuo o división exacta. Listo. Continuamos entonces. Entonces, 15K es lo mismo que el múltiplo de 15 más R. A ver, al dividir un número entre 15, o sea, el número es un múltiplo de 15. ¿Está bien? Al dividir un número entre 15, el número es un múltiplo de 15. El residuo es 12. Es un múltiplo de 15 más 12 allá. Esa R, reemplazando, esa R para nosotros es 12. Entonces, voy a colocar acá 12. Ahí está, 12. Entonces, el residuo de dividir el número entre 5 es, o sea, me está pidiendo, el número va a ser igual. Al dividir el número, o sea, me está hablando del mismo número, del mismo número, del mismo número N. Al dividir el número entre 5, o sea, que si ese número yo lo divido entre 5. El residuo, dice, el residuo dividir el número entre 5 es, o sea, el residuo no se sabe. Acá habrá un residuo. Listo. Pero todo esto se transforma, tú ya sabes, ya que el número N va a ser igual a 5 por algo que está acá, que tampoco lo sé. No sé. El cociente no lo sé. No hay problema, no me importa cuánto es esto. Solo me importa ese 5. Entonces, N va a ser un múltiplo de 5, pero más el residuo que no sé. Ya, al residuo le voy a poner X. Aquí arriba ya hemos usado la R para que no nos confunda. Abajo le voy a poner X. ¿Ya? El residuo no se sabe. Entonces, eso es lo que me piden calcular. Bien. A ver, arriba tengo esta expresión, que N es un múltiplo de 15 más 12. Y abajo me están pidiendo N un múltiplo de 5 más algo que no sé. Ya. ¿Cómo hacemos arriba? A ver, vamos a ver. Espérame. A ver, los múltiplos de 15, ¿cuáles son los múltiplos de 15? ¿Cuáles son los múltiplos de 15? ¿Te acuerdas? Es 5. Los múltiplos, o sea, no los divisores. Múltiples. ¿Te acuerdas? Hicimos la clase pasada. 30, 15, el 45, el 60. 15, 30, 45, 60. 50, 75, 90, 105, 120. Ya, está ahí nomás. Ya, más 12, ¿no? Ahora, más 12, más 12, más 12, más 12. Estamos probando qué número será, ¿ya? Estamos probando qué número será. Perfecto. Entonces, el número N puede ser cualquiera de estos números, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el 12. ¿Esto cuánto es? 27, ¿no? Puede ser 27, ¿está bien? Esto es 42. El siguiente. 57. El siguiente. 72. Siguiente. 86 y el siguiente. 87. Ah, perdona, 87. Tienes mucha razón. Era para ver. 87. Y el otro. Y 102. Ya, etcétera, ¿no? El número N puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Porque dice que al dividir un número entre 15, deja un residuo 12. Ya está. Ah, entonces puede ser cualquiera de ellos. Dice, entonces, el residuo dividir el número entre 5. A ver, vamos a dividir el número entre 5. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer, ya vamos a suponer que el número sea, por ejemplo, 12. En tu cabecita puedes dividir 12 entre 5. ¿A cuánto es? 12 entre 5. Ajá. 2.4. 12 entre 5. 2.4. No, no, pero enteros, enteros. Solo quiero el residuo, nomás. Ah, el residuo. Ahorita. ¿Nada? Nada. Acá, a ver, 12 entre 5. ¿A cuánto es? 5. A 2. 2 por 5 me da 10. ¿Cuánto me sobra? 2. 2. Ahora divide, ya no 12, sino el siguiente número N, 27. 27 entre 5, ¿a cuánto es? 5 por 5, 25. ¿Cuánto me sobra el residuo? 5. 5. 2. Ah. 42 entre 5, ¿cuánto es? 5. 40. Por 8, ¿no? Por 8. ¿Me sirvo? 2. A ver tú, prueba con el siguiente, con el 5, 27. Ahí ha costado, ¿entre cuánto? Entre 5. Y con el demás, a ver. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. ¿A cuánto sale? Acá es 50. 50. 50. Lo puedes tomar. ¿Cuánto es campeón? 7. A 7. Esto parece menos. Pero no puede ser, hemos dicho que el residuo no puede ser mayor al divisor. El divisor tiene que ser mayor al residuo. No puede ser entonces. Y este de ahí. Estoy perdiendo, señor. Dimisión, 57 entre 5. Es dividir nada más. A ver, vamos, vamos, campeón. División, no. Tú puedes. También está de dividir el 7. Divide 57 entre 5. Nada más, Alexito, es lo único. Está mal la división ahí. Pero está mal, pues, hijo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo el 7 va a ser mayor al 5? El residuo no puede ser mayor al 5. Ah, ya, ya, ya. Ya había un problema. Es 55. 11. 2. Ahora sí, ya. Uno más, a ver. El siguiente divide. 72 entre 5. 72 entre 5. ¿Cuánto es? 14. ¿Cuál es la respuesta? A ver, lee otra vez el enunciado, porfa. Al dividir un número entre 5, el residuo es 12. Entonces, es el residuo de dividir el número entre 5. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Dos. Dos. ¿Ya entendiste por qué? Sí. Ya. Marca, marca, marca. El dos. ¿No se marcó? No se lo había marcado. Ya vamos con la pregunta número, el Jambor número 5. A ver, ¿qué dice el Jambor número 5? ¿Qué dice? ¿El Jambor 5? Ajá. Relaciona correctamente mi equilíbete. 130. Ah, ya entendí. No se lo habíaÍvelo. No lo voy a decirte, señadores. Gracias. 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 ¿Seguro? Sí. 144 es de respuesta de 10. Es múltiplo de 12 y 16, por eso primero dividí 1360 que me salía 16, el único número. ¿Cómo has dividido con tu...? Con mi calculadora para hacerlo un poquito más rápido. Ya, perdón. Está mala condición. Ya. ¿Lola? Sí, sí. Ah, está mal mi conexión. O sea, no te voy a poner mucho. La siguiente. Ya. ¿Cuántos divisores tiene...? Lo diciendo correctamente... Ya, listo. Ya está. Siguiente. ¿Cuántos divisores tiene el número, no? Ya. Escúchame. Vas a hacer... Vas a hacer lo siguiente, ¿ya? A ese número 92 lo vas a descomponer. Agarras acá 92. O te voy a hacer otro ejemplo. ¿Cuántos divisores tiene el número, por ejemplo, 108? Ya. El 108 se saca... Tiene que sacarle primero la mitad. Si no tiene mitad, tercia. Si no tiene tercia, quinta. Si no tiene quinta, séptima. Si no tiene séptima, onceava. Si no, treceava. Si no, diecisieteava. Si no, diecinueveava. Si no, veintitresava. ¿Qué números se llaman estos? ¿Qué números qué? ¿Divisores? No. Se llaman números primos. Ah. Números primos. ¿Ya? Ya. Primero le saco la mitad. ¿Tiene mitad? Sí. Sí. Dos. Cuatro. ¿Cincuenta y cuatro tiene mitad? Sí. ¿Cuánto es? Veintisiete. ¿Veintisiete tiene mitad? No. No tiene mitad. Ahora tiene tercia. ¿Tiene tercia? Sí. ¿Cuánto es? Nueve. Nueve. ¿Tiene tercia el nueve? Sí. ¿Cuánto es? Tres. ¿Tiene tercia el tres? Sí. ¿Cuánto es? Uno. Entonces, el número 108 se puede escribir como dos al cuadrado multiplicado por tres elevado al cubo. ¿No? Está bien al cubo porque hay tres veces. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, una vez que este número, esto que está acá se llama divisores primos. ¿Cuántos divisores primos tiene? Dos. Dos divisores primos. Lo que está acá abajo. El dos y el tres se llaman divisores primos. ¿Ya? Pero me está pidiendo cuántos divisores tiene allá. Ojo, acá apropiada. Cantidad de divisores totales va a ser igual. A este número dos le voy a sumar uno. Uno. Y a este exponente tres también le sumo uno. Y lo multiplico. O sea, esto es tres y esto es cuatro. ¿Cuánto es tres por cuatro? Doce. Tiene doce divisores totales. Cantidad de divisores totales igual a doce. Haz lo mismo tú para el noventa y dos que quiero verte. Técnica de divisores totales. Técnic questa parte. Técnic esta parte. Técnic. Tenc. Técnic este sacco de violences totales. stellen sobre todo tipo te referencia a este Noodles. Técnete. 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 Ten en esta parte. Y ya Entonces sería dos Un momento No, sí, hasta ahí nomás llega Hasta 23 2, 2, 3 2, 2, 3 2, 2, 3 ¿Ya? ¿Ahora qué hago? ¿Está? Sí, porque solo llega hasta el 23 A ver, mitad 46, mitad 23 ya 23, pues 23 Mira, no tiene, mira ¿No tiene mitad? Sí tiene Tercia no tiene Quinta no tiene, séptima no tiene Onceava no tiene, trece Diecisiete, veintitresava Sí tiene, veintitresava Veintitresava es uno Mira, eso te faltó Sí, se me olvida Ajá Pues acá Los números primos continúan todavía Sácale 23, 23, 1 Sí Tres, uno Ay, ay, ay Ajá Eso sí, está bien Ya Entonces Dos Dos Por Veintitrés Ya Eso es la descomposición Canónica Dos al cuadrado Por veintitrés Eso se llama La descomposición Ya, pero Una vez que tengas La descomposición Tienes que hallar La cantidad de divisores Abajo pon Cantidad de divisores Totales Igual ¿Qué hice yo? Dos Ajá Más Más Cuánto Más 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 No, pues no es Veintitrés más uno Campeón, ah El exponente del Veintitrés Es uno V Uno El exponente Acá es dos Dos está acá El exponente del Veintitrés es uno Acá no es veintitrés Es uno Ah, entonces Veintitrés En vez de veintitrés Es uno, ¿no? Ajá El exponente Ajá 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 ¿Sí me entendiste, mijo? Entonces Es uno Más Uno Claro 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 que es uno Uno más Más Uno Más Entonces Sería dos Por tres Igual a seis Más ¿Cuántos múltiplos hay en 5 entre 60 y 100? ¿Cuántos múltiplos hay en 5 entre 60 y 100? ¿Cuántos múltiplos hay en 5 entre 60 y 100? ¿Cuántos múltiplos hay en 5 entre 60 y 100? ¿Cuántos múltiplos hay en 5 entre 60 y 100? ¿Cuántos múltiplos hay en 5 entre 60 y 100? ¿Cuántos múltiplo hay en 6 entre 60 y 100? ¿Cuántos múltiplos hay en 4 entre 60 y 100? Tres. Tres. No, trescientos cuarenta y nueve, no hay. Solo el mismo. ¿No hay? No, solo el mismo. Seguro. Ahora, esto. ¿Nada? Seguro. Es igual a cinco más uno. Ah, no, 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 no. Uno más uno. Uno más uno. Otra vez. Uno más. Así, ¿no? Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Acabo de ver. Ahora sí está bien. Tengo igual a ocho. Listo. Ahora dime, cantidad de divisores primos, ¿cuánto es? ¿Cómo? Cantidad de divisores primos, ¿cuánto es? Cantidad de... Primos, primos, primos. Primos son tres, mira, ve. Este, este y estos tres son primos. ¿Me entiendes? ¿Me escuchas? Aló, aló. Lo podría... Ay, ay, ay. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ya hay. ¿Me escuchas? Profesor. ¿Me escuchas? Aló. Aló. Aló, aló. Ya, ya le puedo escuchar. Ya. ¿Cuántos números primos hay entonces ahí? Tres, cinco y... Tres, cinco y... Trescientos ponente, son tres números. Otro... Ya... Tres... Escúchame, escúchame. Son tres números números. Vamos a la pregunta número seis. El JamVor6, retoceno un ratito el JamVor6. 6 Ya ahí En el 6 Dime cantidad de divisores primos ¿Cuánto es la cantidad de divisores primos Del número 92? ¿Cuántos divisores primos tienen 92? Divisores primos 2 Muy bien, ¿cuáles son? 2 y 23 Muy bien ¿Y el 108? ¿Y el 108? ¿Cuántos divisores primos tiene 108? También 2 Muy bien, listo Listo, listo Eres un crack Espérame, espérame Ya, escúchame Ahora haz la pregunta número Esto todavía La que sigue, la 8 Hazte la 8, por favor Cito, viejo muchito Ya La 8 Ayer X en 842 Igual a múltiplo de 16 más X Ajá, entonces tienes que probar 16 por cuánto Me da un número cercano a 842 Ah no Está muy fácil eso Divide 842 entre 16 Y el residuo es la X Se acabó ¿Entiendes? No No ¿Cómo? Divide 842 entre 16 Divide Y su residuo es X Ah ya Entre 16, ¿no? Ajá Le puse igual en vez de entre Entre 16 Entre 16 42 42 12 12 Oh ¿Por qué le puse 12? ¿Por qué le puse 12? Democrats Entonces Éx X Igual a 2 Ah, no, 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 no es dos, no es dos Estoy pensando en el dos en vez del dieciséis Gracias por ver el video 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 Si se tienen los números A0, C5, D00, PMN0 y E503, ¿cuántos son divisibles por 5? Gracias por ver el video ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 842 entre 16? ¿Cuánto es 842 entre 16? ¿Dónde está la división? ¿Dónde está el proceso de división? Que no lo veo, que ha pasado Ah, acá está Pero la 8, vuelve a la 8 porque la 8 no me convence ¿Qué cosa has hecho en la 8? No entiendo bien La 8, como usted me ha dicho, lo he dividido Pero no veo la 842 entre 16 Entre 16 es igual a... No, no, no es la calculadora, haz pasito a pasito, agarra dos cifras, 84 entre 16, haz 5, 5 por 16, 83, ¿no? No, dice Ah Ya No sé qué cosas he hecho ahí ya Vamos, campeón lo voy a volver a poner acá ochenta y cinco dos y cinco dos y cinco y acá es cuarenta y ocho acá es tres cinco dos cuarenta y dos menos cuarenta y ocho es cuatro así dices por cinco ochenta ¿por qué le pusiste cinco? ochenta y cuatro ochenta ¿por qué cinco? seis por cinco es igual a ochenta y ochenta ¿no es igual a ochenta? ¿diez seis por cinco? sí, está bien está bien y como no había ochenta y cuatro siempre lo resté con el número que sí había que era ochenta ajá, ajá, está bien y y fue igual a cinco ¿de dónde sale cinco? no entiendo creo que le he restado incluso yo mal eso bueno, pues si ha restado mal entonces todo está mal bueno, desde ahí está mal ¿no? sí vamos campeón corrige, corrige concéntrese concéntrese casi borro algo que estaba aquí acá era cuatro ¿por qué he bajado cinco? no me acuerdo por qué he bajado cinco no me acuerdo no me acuerdo Ya Así está bien, ¿no? 84 menos 80 es 42 42 no hay Le Divido 16 por 2 que me da 32 32 menos 32 menos 42 es 10 ¿Ese está bien, no, profesor? A ver ¿Dónde estás, pequeño? 842 5, 4, 42 10, 32 Sobra 10 Ahora sí, ahora sí Listo, ¿cuánto vale X, entonces? X vale X 52 Si no, es X igual a 10 ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? 52 Si no es 52 Es 10 A ver, me estás adivinando, ¿no? No, no estoy adivinando ¿Cuánto vale? Por eso De mí, para mí es Este 52 Hay dos respuestas para mí Lee, lee, lee la pregunta ¿Qué dice? Hallar X en 842 Igual a 16 Múltiplo más X Ya S más X Es el residuo Dije Si el residuo nunca puede ser mayor Ah, sí Entonces 10 ¿Cuánto 10, no? Sí Ahora sí Ahora sí Ya Ya Una 9 Listo pues ¿Y ahora qué? A ver, el siguiente, ¿no? Sí El siguiente Si está en mi edificio Se tiene Los siguientes números ¿Cuántos son ya? Eso no Eso no Ah, no, sí Sí, sí, sí Sí, está más fácil Que la tabla del 1 Y a ver A ver, a ver, a ver A ver No, campeón Tú puedes Concéntrese Concéntrese ¿Cuánto 10, no? Gracias. Ah, cada número que es multiplicado por cinco termina en cinco o en cero. Ya, buenazo, ahí estás bien. Entonces, cero es divisible con cinco. Ah, ya la respuesta está fácil. Son cuatro, no más que son divisibles entre cinco. ¿Cuál será? A termina en cero, o sea que A cero es divisible entre cinco. C termina en cinco, por lo cual también es divisible entre cinco. D tiene dos ceros, o sea que también es divisible entre cinco. B, M, N, cero es también divisible entre cinco. Y el único que no es divisible entre cinco es E, cinco, cero, tres. ¿Por qué se termina en tres en vez de cinco o cero? Entonces, la respuesta sería tres. No, el primero sí, la segunda. La segunda, C cinco, termina en cinco. ¿Es o no es divisible por cinco? Es divisible entre cinco. Sí, es cierto. Sí. Listo, ¿qué más? También D. Ah, no, 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 me equivoqué. Es cuatro. Me olvidé de que B, M, N, O también termina en cero. La respuesta sería A cero, que es divisible entre cinco. C cinco, C cinco, que es divisible también, D cero, cero, que también es divisible, B, M, N, cero, que también es divisible, y el único que no era divisible era E cero, cero, tres. Entonces, cuatro sería la respuesta. No, profesor. Cuatro sería la respuesta, ¿no? Sí, cuatro. Sí, muy bien, cuatro. El siguiente. El siguiente. Se tiene los números cien, doscientos, dos mil cuatrocientos, dos mil cuatrocientos y dos mil cuatrocientos veinte, cual o cual es de los números es divisible por ocho. No. No. ¿Esta? 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 Listo pues Lo voy a dividir Lo voy a dividir Mil Entre ocho Seis mil entre ocho Y ninguno de los otros números Es este Divisible por ocho Seguro, seguro, seguro Seguro Sí Seguro Un poquito pero estoy seguro A ver, a ver, a ver Dividir bien Dividir bien Dividir bien Cuatro No Dividir bien ¿Qué pasa? No, 24, 2420 no es, digo 10, 10, 10. 18, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 22. Seis. Cuatro. Tampoco. No, sí es este... Mil. Ya. Se acabó la hora ya. Ya. Treinta. Ya, listo, no hay problema. Ahí nos quedamos, ¿ya, hijo? Ya. Puede ser perfecto. Sí, ha sido un día raro. Puede ser, profesor. Dijito, cuídate mucho. Chao. Nos vemos, nos vemos. Chao. 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 Chao.